¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia ¡Vamos con todo chicos! Y es un agradecimiento tremendo porque El viernes, como el día domingo De verdad, de todo corazón, muchas gracias Tuve dos entrevistas, también estamos Invitados a la Comic Con aquí De Concon, así que un abrazo tremendo Gracias por el apoyo, de verdad, de todo corazón Gracias de corazón ¡Vamos con todo chicos! Porque hoy para iniciar La semana, aquí en el canal, ya sabemos que es Martes, vamos con Alex Y Kota, ultra mega genial Fabuloso like, ¡pucha de play hermanes! ¡Vamos! Miren esta cara Esta que... Esta como pegada así como de... ¡Weón! ¡Está excitada! ¡Vean la cara que tiene! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué es así? Ale, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una sopita ¡Ay, qué rico le echaste chorito! ¡Sí! Una sopita de chorito, weón Impresionante esta wea Con razón, tenía la cara toda excitada ¡Horito! ¡Sí! Es que a mí me encantan Los choritos ¡Ay, me lo he hecho! ¡Ay, me lo he hecho! ¡Me lo he hecho! Mira, toma ¡Cómetelo el chorito! ¡Abre la boca! ¡Ay, te rico! ¡Cómetelo, trácatelo! ¡Huevón! ¡Cómetelo, trácatelo! ¿Ya? ¡Cagando para adentro con la cuchara y todo eso! ¡Cómetelo, trácatelo! ¡Ay, me lo he hecho! ¡Sí, me lo he hecho! ¡Me voy a comer un poquito! ¡La cara que mola es impresionante! ¡Pero prefiero esto que Alex y Cotto, weón! ¡Es que eso me perturba! ¡Amiga! ¡Mira lo que te hice un quequito! ¡Ay, en serio! ¡Gracias! ¡Amiga, gracias! ¡Dios! ¡Y no es patata que le maní color! ¡Saca un abrazo apretado, weón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Y no es patata que le maní color! ¡Saca un pedacito! ¡Ay, chas, qué rico! ¿Viste? ¡Ay, sí, amiga! ¡Yo me comería todo! ¡Tú qué, que es el misterito! ¡Weón, me sube! ¡Ayúdame! ¡La cara de caliente no tiene nombre, weón! ¡Es impresionante! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Vamos, vamos, todos los números! ¡Ayúdame! ¡De provecho, ah! ¡Ya, nos vamos con la camionera! ¿Les parece la camionera, weón? ¡Ale, ale, ale! ¿Qué te pasa? ¡Ah, que esta moto no funciona! ¡Ay! ¡Veón, se nota que está enojado! ¡Ay, enojado no se puede calentar, weón! ¿Qué pasa? ¡Ah, que esta moto no funciona! ¡Ay, ya! ¿Pero no te gustaba tanto tu moto y ser motoquera? Bueno, ahora quiero ser... camionera. ¡Pero dale una oportunidad! ¡Abrázame que tengo pena, ya! ¡Ya, pobre! ¡Ahora sabe fuerte! En cualquier momento le pescaba los cachetes, weón. Con las dos manos. El sorteo del amor. ¡Nos vamos con el sorteo del amor! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Ay, mira! ¡Vamos a ser millonarias! ¡Compré un raspe! ¡Ay, güey! ¡Pero no encuentro con qué raspado! ¡Ay, amiga! ¡No te preocupéis! ¡Yo te lo raspo bien fuerte! ¡Yo te lo raspo, pero bien fuerte, weón! ¡Ay, ganamos! ¡100 pesos! ¡Ay, pero qué bueno! ¡Ay, ganamos! ¡Cualquier cosa para avanzar encima de ella, weón! ¡Ah, impresionante! Típica conversación de amigas, ¿ah? ¡Vamos a ver qué tal! ¿Por qué estoy más gorda, amiga? ¡Ay, de dónde? ¡Está súper flaquita! ¡Está súper durita! ¡Ah, oh! ¡La mano pesada! ¡Ah, sí me han dicho! Oye, hace como frío, no sé, me comería un mariscal, una cosa así Ya, pero compremos los mariscos en conserva nomás, po No, compremos al natural, po Ya, con razón dice Alex y Cote que van por unos choritos, ¿ah? De ahí viene la huevada, claro que sí Con la concha bien jugosa ¡Veo, beso! Concha de su madre Aquí se mamó Yo pensé que iba a decir con un chorito, alguna cosa No, con la concha bien jugosita, weón ¡No! Se mamó, es que esto literalmente se mamó, weón Con la concha bien jugosa ¡Veo, beso! ¿Entonces vamos a tener que ir al mercado, po? Ya, pues vamos ¡Várate tú primero! Yo te sigo ¡Va! ¡Ya estaba mirando el jugo, weón! ¡Oh, impresionante! Alex y Cota juegan al cachipún Al cachipún El cachipún aquí en Chile es como el piedra, papel y tijera, ¿no? Es Dragon Ball ¡Amiga, la cagaste esta irregia! ¡No te digas el lulipi! ¡Ay, no! Está desesperada por mandarle una tocada Pero a full, ¿ah? ¡Claro que sí! ¡Me duele! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Ah! ¡Ya! ¡Después te puedo decir el dato! ¡Ah, jajajajaja! ¡Ya, pues! Yo te daría el dato ¡Ya, me está transformando esta wevada! ¡De verdad! ¡Dildato! ¡Ah, jajajaja! ¡Ya, pues! ¡Hagamos cachipún! ¿Quién pasa a buscar a quien mañana? ¡Ah, de verdad! ¡Habranito, ya! ¡Habranito, ya! ¡Cachipún! 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 ¡Amiga, amiga! ¡Ay, más simbolosa! ¡Es que a mí me encanta hacer este! ¡El de la tijera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con razón! Yo dije, ¿dónde Chuyas salía la wevada del cachipú? ¡Puevón! ¡Tijeritas! ¡Ja, ja, ja! ¡La wevada cagó la wevada! Y bueno, chicos, pasamos un momento agradable ¡Claro que sí! ¡Tu cuenta de YouTube es gratis! Así que ponenle el play, dale like Porque me ayuda muchísimo Nos ayuda tanto a posicionar mucho mejor el video Como también a salir adelante de este bello canal Déjame tu comentario Compartete aquí el video De verdad me ayudaría muchísimo a seguir creciendo ¡Chuyay, gente! ¡Gracias por el apoyo! De verdad, de todo corazón ¡Adiós!